...preparados para ver a los dos mejores del torneo. Hoy estamos a segundos de darle el inicio al partido en el que Liverpool enfrentará al Manchester United. Hola, ¿cómo están? Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo levantando la cortina de la temporada en el fútbol de Inglaterra. El campeón de Liga en frente al campeón de Copa en la tradicional Community Shield. Es un lindo partido para comenzar la temporada. La gente ansiosa de ver otra vez fútbol. ¡Qué buen partido que se viene a continuación, señoras y señores! Es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool frente al Manchester United. ¡Qué mejor inicio de temporada con un trofeo de esta magnitud! Ahora el que gane, si da contento el otro, a tratar de corregir errores. ¡Gracias! 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 Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo, para que uno se utilice este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. Y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos. Partido más que interesante. ¡Nos ponemos las pilas! Firmino. La pensó bien, pero queda larga la pelota directa al tiro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Fred! Lukaku. Rashford. Busca uno en quien apoyarse. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Trent Alexander-Arnold. Ander Herrera. La ha dejado la pelota justita el rival. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Es buena esa pelota! ¡Ah! ¡Pedazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Hay posibilidades del tiro de esquina para Liverpool. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! Paul Pogba Matip Virgil van Dijk Robertson James Milner Henderson Ander Reader Lukaku Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ahora lo que se viene es un saco de arco Siempre es uno de esos Grandes jugadores en el mercado De fichajes y cuando hablamos Del Paris Saint-Hermain solo podemos esperar Grandes cifras relacionadas A jugadores que incorporan En este caso no nos equivocamos Si realmente Ningún equipo creo que puede darse El lujo de rechazar jugadores como este Robertson Ander Reader Paul Pogba Raspo Ahí se viene la batería Lukaku Jordan Henderson Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado Con esto el rompe el empate Se viene A sacarle del fondo ahora Paul Pogba Balón de Mark Bartra Paul Pogba Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos James Milner Matip Trent Alexander-Arnold Henderson El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool Jordan Henderson Se viene atacando No está solo Milder Milder Tuvo pelota en la entrada Ander Reader Ander Reader Jibril Sidibe Jibril Sidibe Este es Lukaku Fred Ander Reader Rospo Viene el guardamento Y haciendo la tarea Oportuno en el corte del balón Fred Ahí llega la ayuda Marshall Atento que va es corta Era bueno el 5 No lo aprovechó Ander Hay Corner Para el United Lleva el corner Lukaku Van a jugar de nuevo desde el corner 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 al corazón del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Paul Pogba Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Estaba bien para meter el centro En el arquero Ahí va habilitado Para definir Gran intento Sin el resultado Que esperaban Paul Pogba Paul Pogba Rashford Marshall Ander Reader Y la pelota Aquí le queda James Milner Hermosa asistencia Y peligro Y los Rex Tienen un tiro De esquina Milner al corazón del área Matip Se quita el balón de encima Liberándose de presión Les está costando un mundo Sacar Pelota parada Para el Manchester United Oficina Sonido Rosario E A A A A A ¡Gracias! ¡Gracias! Lukaku ¡Qué buen balón que metió! Ahí va la pelota y pinta bien ¡Vengo en el tramezano! ¡Arqueroso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo ¡Acá estoy yo! Está reclamando, compañía No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Virgil van Dijk. James Milner. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Ojito, es una gran boncha. Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. Henderson. Gran respuesta del arquero y la boncha lejos. Milner que patea el córner hasta el centro del área. Fred. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí va corriendo por la banda. Milner. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Una fácil, gran atajada. Ahí está el tiro. Lukaku. Esa pelota que va por la banda. Avanza por el lateral. Silvino. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Rashford. Ander Herrera. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Gran centro. Parecía bueno el centro pero terminó un rival. Atento a que lo están ahogando con la presión. Otra pérdida de balón. Este es Lukaku. Regresa la pelota a Pogba. La mocha que vuelve. Rashford. Parecía bueno. Atento a que se viene. Pelota que se va desviado a la banda. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Martial. Martial. Paul Pogba. Fred. Martial. Ander. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Valor interceptado. No han completado la jugada. Fred. Paul Pogba. Rashford. Paul Pogba. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Cero. Empieza el segundo tiempo de este choque entre Manchester United y Liverpool. Un partido parejo por ahora. ¿Quién podrá tener la llave para abrir la defensa rival? Entra bien, pero no se queda con la pelota. Firmino. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Fred. Paul Pogba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Trent Alexander-Arnold. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Yo no sé qué tanto discuten, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Es espectacular lo que acaba de hacer. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Lateral para el Manchester United. Víctor Lindelof. Busca un carril para afuera. Paul Pogba. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Sala. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se terminó y ahora todos a volver. Milner. Paul Pogba. Milner. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Lukaku. Ander Herrera. Habrá lugar por la banda para el United. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Uy, qué mal pase dio. Ojo que trae compañía. Se fue por el costado a la pelota. Será el United el que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Emil Forsberg. Paul Pogba. Rashford. Lukaku. A ver si se ponen de acuerdo. Le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Qué buen servicio. Lo deja de caer el gol. Avanza por el lateral. Ahí está Salón. Gol. Ahí lo tiene en el abre lato. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos altos. ¡Avanza por el lateral! ¡Avanza por el lateral! ¡Avanza por el lateral! ¡Avanza por el lateral! Subtitulación por Liverpool. Vuelta a la pared. Número 7. James Moon. Vuelta a la pared. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Vuelta por Liverpool! Emil Forsberg. Balón de Mark Barthras. Le queda todavía media hora el compromiso. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se apoya en la raya. Lukaku. Lateral para el Manchester United. Paul Pogba. Paul Pogba. Robertson. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Virgil van Dijk. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Luego pegar. Y para eso están los porteros para tapar esas pelotas. Paul Pogba. Emil Forsberg. Lukaku. Se asoma en la beclara. Manchester United que adquiere gol desde el córner. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Sí, sí, sí. Lleva el córner al centro del área. ¡Fortz ball! Ahí está, levanta la mucha. Ocasión de un empate. Al palo se fue. Es bueno el venal. Quiero hacer el juego. Después de lo que se salvó el Liverpool, ahora va el otro gol. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. ¡Saya el arquivo a cortar el Cicintro! ¡Sala! Tiempo y espacio para meter el balón. Llega este balón despejado por el rival. La lana, casi un regalo de gol, le ha hecho el compañero. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Claro, si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha dura. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Emil Forsberg, Alexis. ¡Bárbaro en el anticipo! Suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool. Saltan y salten los hinchas de los Reds. Mario, el triunfo ya lo siente el suyo. Sí, señor, la hinchada del equipo de camiseta roja está festejando todo lo alto. Es fácil la pelota tras ese camisazo, pero un peluchito le tiran. ¡Ojo que se puede venir! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Buen trabajo del arquero! La lana. Firmino. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ahí está Salah! La pelota sigue con vida. Gran atajada. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. La lana. Robertson. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sigue Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje. Pero le ha salido muy bien. Rashford. Paul Pogba. ¡Fred! Emil Forsberg. Iba moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. El rival que toma la pelota. Y era una posibilidad interesante. Salah. ¡Buen y Firmino! ¡La lana! Este partido lo tendrían controlado. Solamente falta un poco de concentración. En 10 minutos se termina todo. Firmino. La viqueita. La lana. Atento, Zapatazo. ¡Para donde dejé! Es increíble, Fernando. La habilidad y agilidad que tiene este ajero, ¿eh? Impresionante cómo se tiró. Tiro de esquina justo al... ¡Foldoic! Queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja. Desde el corno le pegó. Espera la próxima tenga más suerte. Ahí va por fuera. ¡Rosfow! ¡Vaya disparo! ¡Que le ha salido! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Mohamed Salah! ¡Coming on to the pitch! ¡Mohamed Salah! ¡Gamilimas! ¡Lovren! ¡Lami quita! ¡Joe Gomez! Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Dani Ings. Interceptan bien la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atentos que se viene el contraataque. Paul Pogba. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Se terminó! ¡Navi quita! ¡Dani Ings! ¡Avanza por el lateral! ¡Recupera! ¡Navi quita! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Esto simple y llanamente, Fernando Es, redondear un gran espectáculo. Es un gol, Marito, que suma la estadística, nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, en este partido ya tenía dueño, pero así todo hasta el final dieron el dos de Pecho para seguir aumentando esa punta. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Atentos a la reacción en la tribuna, cuatro minutos le han dado al partido. Pásenla recuperación del balón. Y ahora es pelota de ellos. Emil Forsberg, Paul Pogba, Víctor Lindelof. Paul Pogba. Rasput. Pogba es quien la tiene. ¡Pogba! Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Ahí está, consiguen el objetivo. Se están quedando con la copa. Ha sido un largo camino y ahora están arriba. Ahí están levantando la copa y se la merecen. Y ahí está el partido, termina. Se quedan con el título. Pero miren el festejo, aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se han volcado para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. ¡Enorme lo fianeggio! ¡Enorme lo fianeggio! Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan de recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!